Arena de colores, rocas con formas increíbles, cuevas que conducen al mar... Hoy en hace la lista las 10 playas más alucinantes del mundo. Playa de vidrio. Todos sabemos que por desgracia la gente tira la basura al mar, pero lo curioso es que el oleaje de una playa de California transformó este problema en toda una atracción turística, ya que su arena está compuesta por pequeñas piezas de vidrio de colores, si es que la naturaleza sabia. Playa roja. Cuando el desierto se encuentra con el mar, como resultado de una actividad volcánica aparece la playa roja, o para ser más exactos, una playa situada en una de las zonas más áridas de Perú con arcilla de coloración naranja y roja. Pero vamos, que nosotros seguiremos amando la playa roja. High Ames Beach. Situada a dos horas y media de Sydney, esta plaza tiene la arena más blanca del mundo. ¿A quién tenemos que darle las gracias? Pues al pez loro, que ingiere pequeños trozos de coral que en realidad es incapaz de digerir, así que la marea acaba arrastrándolos hasta la playa. Coecoge Beach. Si Daenerys Targaryen viera esto, se olvidaría del trono de Poniente y se instalaría en Coecoge Beach de por vida. Y es que las rocas de esta playa de Nueva Zelanda han erosionado de una forma totalmente esférica, siendo conocida como la playa de los huevos de dragón. Cascada McWay. La cascada y el mar son como el queso y los macarrones. Son buenos por separado, pero infinitamente mejores si van juntos. La cascada de McWay desemboca en una playa de California que, sin apenas visitantes, resulta un lugar de lo más paradisíaco. Playa de las Catedrales. Aunque su verdadero nombre es Playa de las Aguas Santas, las caprichosas formas de sus acantilados recuerdan a los arbotantes de una catedral, así que la han bautizado como, pues eso, Playa de las Catedrales. Además, sus dos miradores ofrecen unas vistas impresionantes de la costa de Lugo. Playa Rosa. Los pequeños trozos de coral y de caparazón de algunos moluscos han producido un curioso efecto en esta playa de las Bahamas. Como veis, la arena tiene un hermoso color rosáceo. Y si te gusta el buceo, también te encantarán sus increíbles aguas cristalinas. Cathedral Cove. ¿Te suena de algo esta cueva en mitad de la playa? Seguramente se deba a que has visto las Crónicas de Narnia, en concreto esta escena de la segunda película. ¿Te acuerdas, verdad? Pues esa playa es conocida como Cathedral Cove. Y aunque en la vida real no sea la entrada de Narnia, es realmente impresionante. Playa de la Digue. Catalogada por algunos como la playa más original del mundo, sus rocas han erosionado de una forma tan artística que parece que las hubiera esculpido un Miguel Ángel. De nuevo, la naturaleza sabia. Y en las Eichels, mucho más. Y el número uno es para... Un auténtico mar de estrellas. Y no nos estamos poniendo literarios. Es que en las Islas Maldivas existe una playa con la capacidad de brillar por la noche. Podríamos inventarnos una explicación alucinante, pero simplemente se debe a la bioluminiscencia. Es decir, la capacidad que tienen algunos organismos vivos para producir luz. Así, la playa Bat Hu brilla en la oscuridad debido al fitoplacton, un ser vivo de origen vegetal. A pesar de todos estos datos a la hora de la verdad, solo necesitamos una cosa para que la playa sea alucinante. El mar. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas?